Yucho, ahorita van a estar aquí con nosotros, trabajando, se juzgan pa' acá, hombre, eso. Cojan, cojan, cojan las armas. Bueno, ahora sí llegó la hora, la verdad. ¡Vamos, muchachones! ¡Vamos! ¡Uno! Y en tanto tiempo, buscando mi fortuna, ya la he encontrado de una forma especial y vio mi vida que no es una locura que como te quiero, me he querido jamás ¡Ay, mi vida! ¡Dangó, Adriana! ¡Tu mirada me mata! ¡Eres la estrellita que alumbró mi vida! ¡Por tus besos que daría! ¡Games Mina! ¡Quién te pueda salvar! ¡Vine a buscarte, reina mía, pa' llevar a ti! ¡Y es que orasí, mi amor! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Ponte las pilas porque vengo a enamorarte! ¡Y me parece que te llegó la hora, la verdad! ¡Ay, yo qué culpa tengo, sé que tú me encantas! ¡Tu mirada me mata! ¡Eres la estrellita que alumbró mi vida! ¡Por tus besos que daría! ¡Yo qué culpa tengo! ¡Oye, esas satas! ¡Encúyere! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!